Si hay un miembro de la familia real que ha mantenido una vida completamente alejada a los focos de los medios de comunicación es la infanta Cristina, quien más allá de estar prácticamente vetada de la zarzuela, desea moverse con el máximo nivel de hermetismo y así no llamar la atención. La infanta Cristina protagonizó la portada de la revista Hoy Corazon. Sin embargo, el motivo que sorprendió a todos en las últimas horas es que decidió irse de vacaciones junto a sus hijos a la costa de Vidart, uno de los lugares más turísticos de Francia. Los paparazzi captaron el momento en que la hija del rey emérito llegó junto a Pablo, Juan y Miguel, aunque en las imágenes no se presenció a Irene. Se fue de vacaciones con sus hijos a Francia. La familia se reencontró con Urangarín hace tan solo unas semanas por primera vez desde el inicio de la crisis del COVID-19, e indudablemente, marcó un momento especial para la hermana del rey Felipe. Actualmente, el resto de sus parientes se encuentra en la Palma de Mallorca, lugar en donde ella solía protagonizar recordadas postales durante los años en que la relación entre los Borbones estaba en su plenitud. La cosa ha cambiado totalmente y la infanta Cristina se ve obligada a irse de vacaciones apartada de su familia, quien hoy en día atraviesa un verdadero escándalo ante la salida del rey Juan Carlos. La revista, hoy corazón, fue la encargada de revelar la locación actual de la ex duquesa de Palma, desde donde pasará unos días en Francia antes de su retorno a Suiza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.